En Colonia Noiland, en pleno Chaco, Paraguayo, detuvieron a un kazajo, a un ciudadano de Kazajistán. Producía marihuana, ¿dónde? Ahí ya la ven, en un sótano bajo su vivienda. El hallazgo de un presunto laboratorio clandestino de cannabis y derivados en un hospedaje de Colonia Noiland, departamento de Boquerón, produjo la detención del propietario, un hombre oriundo de Kazajistán, quien supuestamente tenía laboratorio escondido en un sótano, hecho de forma muy precaria, cuya entrada estaba escondida debajo de su cama. Para la excavación, el hombre aparentemente utilizaba un molinete eléctrico con el que extraía la tierra, contaba con energía eléctrica por medios de cables que iban desde la habitación principal. Según agentes especiales de la CENAD, el hombre pretendía construir un laboratorio más grande dentro del sótano y acondicionarlo para la producción clandestina de la droga. Los antidrogas, en compañía del fiscal Andrés Arriola, hallaron 23 plantas de marihuana en etapa de crecimiento y germinación, 11 kilos de semilla y marihuana en espigas. En su poder se encontraron plantines de marihuana, así también droga ya procesada, derivados como aceites, entre otros elementos que indican que esta persona se encontraba con intenciones o que estaba ya procesando esta sustancia. Un dato llamativo fue que se encontró también un sótano secreto, cuya entrada se encontraba bajo la cama de este ciudadano y que estaba en proceso de construcción. Según los datos que pudimos recabar, este sótano iba a ser empleado como una especie de laboratorio clandestino para procesar la marihuana en mayor cantidad.